Por tus manos piadosas Que acarician mis penas Por tus ojos remansos De eterno consumo Por tus labios que saben A sonrisas de cielo Mi cariño persigue Tu ternura y tu amor Con el ansia y pili Buenas noches Yo quiero contarles de Ulvia Garcés Yo cuando era muy joven Escuché cantar a Ulvia Garcés Con Carlos Marcelo Burneo Era el dúo ideal de Loja Era un dúo hermoso porque Carlos Marcelo hacía la primera voz Y Ulvia hacía la segunda voz Y de repente intercambiaban Ella hacía la primera voz Y Carlos Marcelo la segunda voz Especialmente en los pasillos Y en las canciones de la música lojana Después tuve una gran oportunidad De hacer mi amigo de Carlos Marcelo Burneo Porque en los festivales de la música lojana Que se realizaban en el colegio Bernardo Valdivieso Con motivo de las fiestas del colegio Eran verdaderos eventos culturales Una vida artística muy amplia Donde aparecieron ellos Carlos Marcelo con Ulvia Apareció Pitito Cabrera Pitito Cabrera con Rosario Piedra Que era también otro dúo excepcional Bueno, pero entre todos ellos La magia de Carlos Marcelo con Ulvia Garcés Era simplemente una maravilla Un regalo de Dios Que nosotros, los lojanos Que pudimos aprovecharnos No lo aprovechamos bien Porque hubiera sido maravilloso Que Carlos Marcelo Burneo Con Ulvia Garcés hubieran grabado Muchas canciones Para deleite a los ecuatorianos Yo grabé con Ulvia Garcés Dos discos Longplay Uno con la música de Que era en la música De Manuel de Jesús Lozano Y otro con música variada De otros compositores Realmente son discos Del recuerdo maravilloso De los que yo pude hacer Con Ulvia Garcés Yo la conocí a Ulvia Cuando yo era estudiante En Bernardo Valdivieso Y ellos comenzaron a cantar Ellos cantaban La vida cultural del colegio Bernardo Valdivieso Porque no había conservatorio En ese entonces Era inmensa Porque tenían Tenían las fiestas patronales Donde se hacían Verdaderos eventos culturales Y teníamos el El corro del colegio Teníamos la estudiantina Del colegio Y teníamos la banda De músicos del colegio Y en ese mundo Estaba también El arte En la que participaba Carlos Marcelo Gourmeo Que era profesor Del colegio Bernardo Valdivieso Y Ulvia Garcés Que hacía dúo con él Las dos canciones Que grabamos Con Carlos Marcelo Y Ulvia Garcés Fue en el Conservatorio Que estaba ubicado En ese entonces En la calle Sucre Entre Mercadillo Y Lourdes Y los discos Que grabé con Ulvia Los grabamos aquí en Quito Ahí acompañaba Marcos Ochoa Muñoz Les ha acompañado El doctor Jorge Ochoa Valdivieso Que era un gran acompañista Porque Jorge Ochoa Hablando nuevamente Ha sido uno De los músicos En el teclado En Loja Realmente sensacionales Pero las grabaciones Que hicimos Con Ulvia Y con Carlos Marcelo Fueron hechas En el conservatorio Y tocó Guillermo Espinosa Y tocó Galo Terán Bueno Y esta grabación Se debe a que Un día Nos reunimos Se debe a que Un día Nos reunimos Con mi tío Victoriano Palacios En la casa de él Y nos encontramos Con Carlos Marcelo Él estaba enfermo ya Yo Yo me lloré Yo me pegué Una llorada De toda la noche Después de que Lo Lo vi a él Porque No podía creer Que él se iba a morir Y claro Se murió muy pronto Pero después de eso Mi tío Victoriano Patrocinó Emocionalmente Esta grabación Y recuerdo Que el general Carlos Rodríguez Lara Nos compró Mil ejemplares Del disco De 45 Revoluciones Dado su gran talento Como artista Como cantante Y como compañera De una de las voces Más maravillosas Que ha tenido El Ecuador Que fue la de Carlos Marcelo Borneo Carlos Marcelo Borneo Fue uno de los Tenores ligeros Con la voz Más maravillosa De Loja Y ella Fue La que hizo El dúo Con Carlos Marcelo Para convertirse En uno de los Dúos más Extraordinarios Que ha tenido Loja En todo el siglo XX Yo le envío Un abrazo Fuerte Cariñoso De los mejores Recuerdos Para Ulvia Deseándole Mucha vida Muchas felicidades Y que su voz Siga por siempre Y como siempre Ha sido hermosa No puedo estar presente Porque estoy En algunas actividades Especialmente Aquí en Quito Y en Machala Pero yo le envío Un fuerte abrazo Y Me solidarizo Con este acto Que es una muestra De todo el cariño Que le tenemos a Ulvia Lloran en los ocasos Nuestros adioses Porque son la agonía De nuestras voces Música de corazones De llanto y sol En mi pasión Es tu recuerdo Una agonía Muere El amor Y así muere Lento el día Para el amor No hay grisera No hay grisera Y siempre Aurora Porque jamás Tiene acaso Lo que Él se quiere Porque jamás Tiene acaso Lo que Él se ama Y así muere Y así muere Quiero confesarte, te digan mis secretos, para que en tu pecho alientan lo malo. Pues tuve el honor de conocer a Ulvia de Arces, allá por los años setentas, concretamente en los premios del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Sely, en donde su voz y su vuelo de ave cantora ya tenía prestancia, ya tenía valía, ya tenía reconocimiento. Pues gracias, gracias a su voz privilegiada, la música alojada, especialmente el pasillo, se vestía de largo, se vestía de frac, se vestía de gala en cualquier escenario, local o foral. De carácter recio, pero con alma traviesa y soñadora de quinceañera, doña Ulvia conjugaba con mucha excelencia y mucho celo su tarea de maestra, de formadora, de guía y de sembradora, de las aptitudes de las nuevas generaciones. Digo que conjugaba todo eso con su vocación, irrenunciable de artista, constituyéndose en dama y señora de la canción, por donde el arte la llevaba. Digan ustedes, en noches o en tardes de verbenas, en noches de veladas, hasta en los festivales, en teatros, en radioemisoras, estudios de grabación, el inolvidable festival de la lira y la pluma a lojanas, etc. Donde imponía su alta talla física y su alta talla espiritual, y por supuesto, artística. Ahora, considero que Loja le debe mucho, muchísimo a esta valiosa artista lojana, a esta amiga, a esta hija, a esta hermana y a esta mujer. Y por eso cualquier reconocimiento que se haya hecho, que se haga o esté por hacerse, está apegado a la justicia, pues todos sabemos que es preferible recibir una flor mientras estemos con vida, antes que un ramo, por muy ostentoso que éste sea, mañana, pasado, cuando ya estemos en la tumba. Dios bendiga la vida, la obra y la simiente generacional de Doña Ulvia, y que le siga otorgando más de ese talento especial, con la que largamente la ha dotado en todo este trayecto de su fructífera existencia. En fin, podría decir mucho más, qué sé yo, pero pienso que es mejor que hable la música a través de las voces de todos quienes se han unido en esta ocasión a esta especie de minga de la amistad, a este acto de reconocimiento público. A mí solamente me queda decir, enhorabuena, Doña Ulvia, en tiempo de pasillo, en tiempo de vals, en tiempo de amigos. No importa que hayas torturado mi vida, no importa que odies al ser que te ha querido, lo que has hecho, lo que has hecho, es romperme a cabo, y adiarme sin piedad y sin medida. Olvida, no quiero olvidar, pero no me olvides, ya no te quiero, pero no te olvido. has condenado, creo que quisiera que la gente me recuerde conforme, he sido una persona llana, sencilla, he sido una persona, sí, cuando soy amiga, soy sincera, no me ha gustado el egoísmo, he querido el bien para todos, cuánto hubiera querido yo tener para ayudar a tanta gente que ha necesitado. He querido dejar el recuerdo de que no haya egoísmo, que sigan adelante con la música, y que sepan que todavía tienen una amiga, todavía, aunque ya no hago música, pero que hice música, servía loca, servía a tantas personas, tanto en los teatros, como en la iglesia, hemos cantado para tantas personas que fallecían con el mayor gusto, hemos intervenido, hemos cantado con el alma, porque siempre lo hemos hecho así. Y lo mismo que quede legado la herencia y el ejemplo para mis hijos, mis nietos, y que tengo ya un bisnieto, ojalá siga enheredando la música, aunque es para sufrir, pero la música es limpia, por eso dicen que la música, la poesía y las flores son tres cosas que son de venir siempre juntos. Al buscar el abismo, encontraré mi pie. Mi corazón... Mi corazón... Mi corazón...